¡Música! Un acto yo creo que entrañable y desde luego en el que la Junta de Castilla y León, por el que la Junta de Castilla y León nos sentimos profundamente orgullosos. En primer lugar, pues porque reconocen el trabajo que ha hecho la Junta de Castilla y León en restauración del patrimonio en un proyecto concreto como es el Románico Norte y en segundo lugar porque la Junta de Castilla y León junto con la Fundación Santa María la Real recibe un prestigioso premio europeo, el más prestigioso premio europeo en este campo, en el campo del patrimonio y desde luego pues para nosotros es un orgullo y un reconocimiento al trabajo bien hecho y que desde luego pues al proyecto Románico Norte promovido y financiado por la Junta de Castilla y León, muy bien gestionado por la Fundación Santa María la Real pero sobre todo un proyecto pionero que ha sentado las bases de la nueva gestión del patrimonio de una manera revolucionaria, teniendo muy en cuenta también las nuevas tecnologías, la innovación, teniendo muy en cuenta también el territorio y la importancia en el que se desarrolla, definiendo bien los sistemas territoriales, un sistema territorial de patrimonio, pasando también de la forma tradicional de restaurar monumento a monumento, a restaurar ya un conjunto de monumentos, en concreto 54 templos que suman 179 actuaciones y una inversión de 8 millones de euros, pero desde luego sobre todo yo creo que nos debemos de felicitar porque es un proyecto pionero de gestión innovadora del patrimonio y que desde luego desde Castilla y León pues está proyectando una manera innovadora de gestionar el patrimonio desde la Fundación Santa María la Real en conjunción con la Junta de Castilla y León y también con las diócesis de Palencia y de Burgos que desde luego con ellos también colaboramos y trabajamos.